La jornada comenzó con esta noticia muy triste. Finalmente, esta mujer de 21 años fue hallada sin vida y confesó haberla matado su propia pareja. Anoche comenzaron los rastrillajes en el lugar que estamos viendo en imágenes, el arroyo Napostap, en inmediaciones de la terminal. Porque, previamente, la pareja de Jocely, Jorge Rojas, de 23 años, quien había formado parte de la colaboración con la policía, brindando algún dato para poder encontrarla, terminó contradiciéndose en algunas de sus declaraciones y luego confesando el crimen de la joven. Convivían en un departamento de Garibaldi al 400, ella, oriunda de Mendoza, él, de la provincia de Chaco, trabajaban juntos en la base naval, en la base comandante Espora, mejor dicho, y habrían mantenido una discusión el sábado que luego derivó en el crimen. Y se está investigando desde dónde llevó el cuerpo de la mujer hacia el arroyo Napostap. Desde la casa de Garibaldi al 400, Jorge Rojas habría arrastrado el cuerpo de la mujer hacia una alcantarilla ubicada en la calle Agustín de Arrieta y Napostap. Allí donde comienza justamente uno de los desagües que deriva en el arroyo. Habría arrojado el cuerpo en ese lugar y durante estos días la corriente de agua lo arrastró muchos metros. De hecho, terminaron encontrándolo en calle Beruti al 2300, a esa altura aproximadamente, después del momento, estamos viendo en imágenes, en que los bomberos se sumergían para seguir rastrillando, para seguir buscando el cuerpo de la mujer asesinada. Cerca de 50 efectivos policiales trabajaron de las distintas dependencias hasta llegar a ese lugar en donde apareció el cadáver envuelto en una bolsa de dormir y una frazada. Fíjense que además estamos hablando de que hay caudal de agua, ¿no? El fin de semana hubo lluvia y allí el trabajo de los efectivos policiales. Por otra parte, también la policía junto a la fiscalía que encabeza, en este caso, Rodolfo de Lucía pudieron determinar a través del hallazgo de mensajes en los teléfonos celulares tanto de la víctima como del femicida algunos datos que terminan incriminando a esta persona que de cualquier manera confesó el asesinato anoche en la sede policial. Nos aclaraban de igual modo que más allá de haber confesado el crimen la declaración no cuenta con validez judicial tiene que ratificarla en la sede de la fiscalía ante el titular de esa UFI hablamos de Rodolfo de Lucía. El momento en que se estaban aproximando los bomberos al lugar en donde terminaron encontrando el cuerpo de Jocelyn un rastrillaje realmente muy amplio llevado a cabo esta mañana toda la policía o gran parte de la policía mejor dicho de todas las dependencias participando en este operativo. este es el lugar este es el lugar en donde aparece el cuerpo de la joven de 21 años que reiteramos estaba envuelto en una bolsa de dormir y en una frazada de hecho estos datos los aporta el propio Rojas a la policía cuando confiesa el crimen les dice que lo había arrojado al agua con una bolsa de dormir o en una bolsa de dormir y en una frazada. Resta de terminar ahora obviamente la causa de muerte una tristísima noticia conocida por estas horas el femicidio de esta joven. Música Música Vamos a compartir el testimonio del jefe departamental de policía el comisario Gonzalo Besos una vez encontrado el cuerpo de Jocelyn esto decía Lo que podemos confirmar que el hallazgo de un cuerpo de una mujer joven dentro de una bolsa de dormir atada a una lo que puede llegar a ser una frazada bueno y dentro hay el cuerpo de una mujer joven vestida con la idéntica ropa de la chica que estábamos buscando terminemos de confirmar la identidad seguramente en la morgue judicial bueno pero todo todo indica por toda esta circunstancia que yo le relato que es la chica que estamos buscando Gonzalo ustedes encontraron el cuerpo lo encontró algún vecino tenían algún dato no bueno un poco lo que hablamos hoy más temprano estaba esta información de que podía estar en este curso de agua por cuestiones tecnológicas y demás elementos que se volcaron en la causa anoche estuvimos como hasta las 4 de la mañana en la parte del entubado haciendo el rastrillaje con los bomberos que ellos bajaron en una de las alcantarillas de Arrieta y Gransen y de allí caminaron por todo el entubado saliendo acá al puente de Estados Unidos y Brown que ya empieza a estar a cielo abierto como era muy tarde y la oscuridad y trabajando dentro del canal anoche con los bomberos no nos parecía prudente inclusive el protocolo de ellos tampoco se lo permite entonces lo suspendimos avisamos a la fiscalía para iniciarlo hoy con la luz del día arrancamos a las 9 de la mañana y bueno ya no solamente con los bomberos sino con el personal de seguridad las comisarías la policía local y demás lo fuimos distribuyendo y personal que rastrillaba a este sector ve algo similar a una bolsa de dormir verde que le llamó la atención porque estaba atada a una frazada entonces nos avisan y ya cuando venimos con personal de bomberos y policía científica confirmamos este hallazgo ¿el cuerpo tenía algún signo de algún golpe? más allá de que obviamente habrá que periciarlo y demás pero a simple vista no, acá fue muy rápido fue la extracción simplemente un viso a simple vista en la parte superior del cuerpo donde confirmamos que estaba con una camiseta argentina puesta y que se trata de una mujer y ya no más inmediatamente así la carga policía científica en la morguera ya para poder trabajar tranquilo en la morgue ¿no? Pocisario usted habla de elementos tecnológicos ¿se puede dar algún detalle más de qué significa? A ver yo cuando en algunas cosas por ahí soy si parezco corto no es que uno quiera parecer corto no brindarle demasiada información pero tampoco nosotros queremos contar todo lo que hacemos todos los elementos que tenemos no solamente por esta investigación sino por cuestiones que puedan pasar en el futuro también ¿no? ¿Una cosa causal de muerte? y ahora cuando tengamos confirmada el horario de la autopsia y una vez finalizada la misma el médico policía nos dará precisiones de hora a hora y cómo se dio el fallecimiento ¿no? las causas ¿se cuenta que haya sido el mismo sábado? y pensamos que puede llegar a ser el mismo sábado a la noche producto de que ella es la última vez que se lo ve y donde deja de tener todo contacto con cualquier persona inclusive bueno el celular nos permite saber que alrededor de la medianoche ya deja de funcionar ¿no? ¿y el cuerpo habría estado durante bastante tiempo aquí o arrastrado en estas últimas horas? y se presume que por la por la corriente ha sido arrastrado varios varias cuadras ¿no? algo que usted mencionó más temprano pero que es importante el presunto femicida ayer era parte de la búsqueda él colaboraba o intentaba colaborar con alguna pista y lo que pasa que a ver nosotros no arrancamos investigando un homicidio nosotros arrancamos investigando una chica desaparecida entonces todas las personas que la conocen y que han tenido contacto con ella por supuesto que nosotros las entrevistamos y le hemos tomado declaración como así indica el protocolo de búsqueda de personas todo apuntando a encontrarla bueno después van surgiendo distintas circunstancias como un poco ya las resumimos anteriormente ¿en qué momento comisario ya comienzan a detallar? y bueno a partir de la denuncia empezamos a trabajar se le pone en contacto a la fiscalía la fiscalía inclusive ya el mismo lunes a la tarde se concurre a la fiscalía tomar contacto con testigos con las primeras actuaciones y poder coordinar con nosotros el trabajo y bueno y ahí se empiezan con un montón de pedidos de informes que tienen que ver con cuestiones tecnológicas de celulares informes bancarios bueno cuestiones de rigor que se van haciendo y que nos empezaron al tener los resultados con el pasar de las horas nos empezaron a dar cierta cierta orientación de lo que podía haber pasado ¿no? ¿la prensa ahora está prendida? sí, sí está prendida a disposición por ahora de la fiscalía número 20 que es la que trabajó en principio en la averiguación de paradero y bueno veremos si siguen ellos o si pasa alguna fiscalía temática de homicidios pero bueno ya es un tema más judicial que nuestro por ahora estamos con todas las directivas que nos ha dado la fiscalía para realizar de acá a más ¿hay familia de la víctima se han podido contactar no son de aquí de la ciudad? no, son de Mendoza ya están acá hemos tenido ya los primeros contactos inclusive bueno gente de la comisaría de la mujer con su equipo interdisciplinario ya han tomado contacto con los familiares y bueno ahora iremos a terminar de dialogar con ellos ¿lograron hacer alguna descripción de cómo era la relación entre ellos y ellos no son de acá entonces han compartido poco pero bueno algunas circunstancias conocen y están plasmadas en algunas declaraciones testimoniales que están volcadas en el expediente de la ciudad de la ciudad